allá de las fronteras de su patria, cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica, fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero, la gracia de Dios en Jesucristo, no es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento, ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes, ahora con ustedes el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes en su programa Verdades Bíblicas. Y así hablamos, no buscamos el favor de los hombres, sino la gloria de Dios, dice en el verso 6, os rogamos que seáis, en el verso 14, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Ya hablamos algo de cuáles fueron las más grandes dudas en donde se está sentando doctrina. Queremos decir que estamos sentando la doctrina a la base de la Escritura de qué será, qué será, dijimos, con respecto a la venida secreta del Señor, qué será de los muertos. Esa era la pena de los hermanos, la primera pena de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué va a ser de nuestros muertos? Pero no solamente eso, hermanos, sino que tenemos que decirle que, además de eso, se estaba preguntando, ¿las tribulaciones será lo mismo que la tribulación grande? No. La respuesta de Pablo es no. Entonces, vamos a dejar sentada la doctrina paulina, cristiana, de que no solamente es esperar la venida secreta de Cristo. Eso, claro, hay que esperarlo, porque viene, viene por los suyos. Y los muertos en Cristo, eso ya lo vimos, resucitarán primero, serán arrebatados juntamente con los vivos transformados, etcétera, ¿verdad? Pero eso no es todo, hay más. ¿Y qué va a ser de los vivos que no fueron arrebatados? ¿Y qué va a ser de los muertos que no resuciten para irse con el Señor en el arrebatamiento? También tendríamos que preguntar, ¿y qué va a ser de aquellos que no les tocó vivir los albores de la tribulación? ¿Qué va a pasar con aquellos que siempre estuvieron ellos leyendo, viene la tribulación, viene la tribulación? Claro, no sabían cuándo, pero ellos murieron antes de que hubiera tribulación. Entonces, ellos se preguntarían, bueno, ¿y entonces nos irán a levantar de la muerte para ir a pasar la gran tribulación? ¿O habremos escapado en esa forma de la gran tribulación? Pero eso lo vamos a explicar esta noche. Tenemos que ser claros en eso, porque está clara en la Biblia. Entonces, Pablo primero exhorta, fíjense que la primera carta de Pablo, exhorta que, en primer lugar, los vivos que les tocara vivir en la última generación previa al arrebatamiento, deben vivir piadosamente, deben vivir en santidad. Pero, ¿cuál será la reprimenda, cuál será la consecuencia de no vivir en santidad? Voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que todos los cristianos viven absolutamente en santidad? No, esa es la respuesta. Y que levante aquí la mano el que no ha pecado después de conocer a Cristo. No hay ninguno que quiera mentir, ¿verdad? Que bueno, bueno pues, no mentir, pero no está bueno que no tengamos santidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjese, yo quiero que usted note que el apóstol Pablo explica los que no se consagren. No pensemos en este momento en la gran tribulación. Dejémosla como que es remota. Pero, ¿qué va a pasar con el que no se consagre? Aunque no tenga que entrar a la tribulación porque se va a morir antes. O va a ser el arrebatamiento antes. ¿Qué va a pasar con él? No estoy diciendo el que va a ser arrebatado, pues el que va a ser arrebatado va a ser transportado a otra dimensión. Pero, ¿qué va a pasar con el cristiano que no quiso consagrarse? ¿Qué va a pasar con el hermano que quiso vivir su propia vida y se negó a dar su vida al Señor? Claro, no se va a perder si es un cristiano verdadero. ¿Sabe por qué no se va a perder? Porque no se salvó por buenas obras. Entonces, no se va a perder porque no está en santidad plena. Porque eso es resultado de una vida de entrega, de un alma rendida, de una educación cristiana en el espíritu, etc. Y si no alcanzó eso, entonces, lo que le va a pasar a ese cristiano, que no estamos hablando de la tribulación grande, es que entonces va a ser lleno de tribulaciones en su alma. Lo manda a vivir al Señor, al no consagrarse, lo manda a vivir una vida terrena, desesperante, diríamos árida, en Él, mientras esté aquí. El ejemplo clásico es, ¿qué le pasó al salvado de Egipto, que tenía que llegar a la tierra prometida, en donde todo iba a ser abundado? Y no llegó. ¿Qué le pasó? Se murió en el desierto. Pero la tierra prometida no es el cielo. Esa persona lo que se perdió, fue la vida abundante de Canaán, en la tierra. Quiere decir que Él nunca vivió, o quizá momentos, en cierto periodo o cierto estado de gozo, pero como estaba en desierto, Él vivió el desierto. Quiere decir que van a haber cristianos que no se quieren dar al Señor, que no le quieren dar su vida, su alma, que entonces van a tener tribulaciones y problemas. Quizás esa sea la razón, hermano, que hay tanto cristiano que no está en vida abundante. Vamos a decirlo un poco más claro. ¿Habrá cristianos frustrados? Le voy a decir una verdad fuerte, hermano. La mayoría no están agradando a Dios. Bueno, yo me baso en 1 Corintios 10. Dice, todos fueron salvados en Egipto, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron en el desierto. Entonces, la claridad de esta noche es la siguiente, hermano. Hermano, ¿usted es cristiano? ¿A usted lo salvó ya el Señor? ¿Ya la sangre de Cristo está sobre usted? Usted tiene la vida eterna, no dice, la tendrá, la tiene. Pero oígame bien, ¿qué va a ser ante la demanda del Señor? Dame tu alma, dame tu corazón. Dame tu voluntad. Pues no, Señor, porque todavía tengo que vivir esto. Pues no, Señor, por esto, por lo otro. Bueno, ¿qué te va a pasar? Entonces, te deja tu alma ahí, en ti. Disfrútala tú, entonces. Si no me la quieres dar a mí, agradarme a mí, agrádate tú. Y entonces vas a perder las satisfacciones espirituales que el Señor te tiene prometidas para tu alma. Vas a vivir, vivir cuitado. Pongamos el ejemplo clásico, hermano. ¿No había abundancia en la casa del papá del pródigo? Toda abundancia. Pero él se fue a vivir su vida. ¿No está? ¿Por qué se fue el pródigo? No se fue porque no le daban de comer. No se fue porque no tuviera en casa todo lo que necesitaba. Se fue porque el Padre le supervisaba su vida. Y entonces dijo un día, yo, ah, me cansé que me estén supervisando. mire Padre, ¿por qué no me deja vivir mi vida? No, mijo, estás muy joven, te vas a desbaratar, vas a ir a parar donde yo no quiero que pare. Sí, sí, Padre, pero déjeme vivir mi vida. ¿Por qué no me da mi herencia? Bueno, le dijo el Padre, si eso te hace feliz, aquí está la herencia. Y se fue a vivir su vida. Ahora bien, claro, usted no me va a decir que empezó en desastre, no empezó en desastre, él iba bien arreglado, de corbatita mariposa, perfumado, después no tenía ni para comer, mucho menos para perfumes. Y después estaba en la pocilga. Ahora yo le quiero preguntar, ¿por qué estaba en la pocilga y en la miseria? Porque no quiso dar su voluntad a su Padre. Pero oígame, por favor, cuando él regresó, seguía siendo hijo, y le dieron todo, pero perdió el disfrute de la herencia que desperdició en la pocilga. Esa ya no se la dieron. Pongámosla más claro todavía. ¿Acaso no quería el Señor bendecir a Sansón, pero perdió los ojos y perdió el cabello y perdió la libertad? Ahora, ¿acaso se lo devolvieron aquí? Por ejemplo, el pródigo, si él no hubiera regresado a la casa, ya no hubiera tenido abundancia nunca hasta morirse. A tiempo despertó y dijo, no, no, yo ya no quiero vivir mi vida, voy a ir otra vez y le voy a decir a mi Padre, Padre, mejor gobierne usted porque yo me acabo de estrellar en la pocilga. Entonces el Padre dijo, con mucho gusto, dele en todo otra vez, dele en lo mejor, dele en todo lo que había perdido, dele en esto, dele en lo otro. Ahora, oiga bien, hermano. No era que oraran sobre la cabeza de él lo que necesitaba, nada más. No era conseguir un buen empleo, nada más. No era comer otra vez, afuera. Era volver. Es más, yo le quiero decir que si le dan un buen empleo a algún dadivoso por ahí, o le hubieran dado comida por ahí a alguien que se hubiera compadecido de él, a lo mejor no regresa a la casa. Porque a veces hay escaseces que nos llevan a la casa de vuelta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si el Señor te quiere regresar a la casa, puede que te aflija. Porque hay aflicciones y dolores que Dios da. Y son para vida, dice hermano. Y usted sabe que hay dolores que da el diablo y el mundo. Pero dice que son para muerte. Así que cuando el Señor está afligiendo a un pródigo de pocilga, es porque todavía lo ama y quiere que regrese. ¿Cuántos dan un amén? De veras, levante su mano derecha y amén. Así es, lo creo hermano. Ahora hermanos y volvemos al punto. entonces Pablo está queriendo decirnos en la carta tesalónica. Hermanos, santifíquense porque esa es la voluntad de Dios. porque entonces no va a haber escape futuro de lo que viene al mundo. No al espíritu. Eso quiere decir hermano que si nosotros negamos santificarnos, consagrarnos, entregarle la vida, el alma. ¿Sabe? No estamos rechazando a hombre dice ahí en tesalonicenses sino a Dios que nos ha dado su espíritu para que eso suceda. Usted no puede decir hermano como aquel como aquel que se metió furtivamente en las bodas con vestido no vestido de fiesta. Usted no puede decir sí, pero yo vine a la fiesta pero no tenía para comprar el vestido porque era gratis. O sea que nosotros no podemos decir mira Señor yo no puedo cumplir como cuando le dice uno evangelista no es que yo no puedo cumplir el evangelio usted. Mira hermano nosotros no podemos tenemos que dejar que el espíritu nos dé el cumplimiento dando pero dándole el alma porque el que se la reserve la pierde pero no la pierde en la eternidad porque no se puede solo el espíritu salvado y el alma perdida ahí en la eternidad va a estar con su alma con su cuerpo y con el espíritu aunque sea cambiado ¿no? Pero se va a perder las satisfacciones del alma que el Señor le quiere dar aquí hermano no se vaya fuera de la casa de la abundancia porque le pintan a uno cuadros que en el mundo que aquí más allá a veces hay trampas tan sutiles hermano que lo tiran a uno de boca al mundo ¿y qué le da al mundo? No dice una parte de la escritura ¿y qué te ha dejado cuando pecabas? dice ¿qué te ha dejado bueno? ojos morados me dijo una persona una vez hermano yo ya hice cuentas me dijo yo sería tendría un palacio ¿cómo así? le digo yo fíjese que tengo una casita que ya me cae encima pero yo tengo la culpa me dijo ¿por qué? ya hice mis cuentas me dijo mire lo que gasté en chupar y lo que gasté en fumar y andar con los amigotes y acá para allá para hubiera hecho un palacio hermano pero todo eso lo quemé en cohetillos eso quiere decir que el Señor te quiere dar abundancia pero lo estás desperdiciando el Señor quiere solo lo único que te pide que te quedes en la casa de la abundancia y que le des tu voluntad si hasta Cristo se la tuvo que pedir Padre tú tienes tu voluntad yo tengo la mía pero mejor te doy la mía a ti hágase la tuya nunca fue Jesús más del Padre que ahí en ese momento porque debo decirle algo usted cree que el Señor no le podría quitar la voluntad a usted y ponérsela a él si él nos hizo él podría quitarle la voluntad y decirle no ya ya la tengo yo aquí aquí te voy a manejar desde acá pero no lo hace qué cosa hermano porque le dice al cristiano dame tu corazón dame tu voluntad nunca la vulnera nunca la vulnera si tú quieres guardarte tu vida anímica alma guárdatela la vas a perder si tú quieres vivir tu propia vida y satisfacerte solo tú lo puedes hacer si una de las cosas más asombrosas que me enseña la parábola del pródigo es que sabiendo papá para dónde iba su hijo le dio la herencia ah hermano si yo hubiera estado ahí que el carácter de Dios se presenta ahí maravilloso misericordioso pero si yo hubiera sido el padre ahí hermano le digo no te doy nada para retenerlo pero que hizo el padre como no hijo y el otro gritó el otro hermano usted sabe que cuando un hermano habla el otro padre dame la herencia que me toca y le se la dio a los dos les repartió no dice le repartió les repartió la herencia solo que el otro si no se fue de la casa cualquiera diría aplaudamos al otro no espérese el otro recibió la herencia también la guardó en casa no tenía nada en que gastar porque todo se lo daba a papá pero oígame bien cuando vio que al que había perdido y desperdiciado la herencia regresó le dijo al padre padre le dijo le va a dar otra vez usted a este mi hermano este tu hijo le dijo no le dijo ni hermano si quiere le vas a dar a este tu hijo más habiendo desperdiciado todo entonces le dijo si le dijo porque fíjate que este mi hijo muerto era y ahora vive y del gusto que vive le voy a dar le voy a dar aleluya ahora yo quiero que usted comparta conmigo esto entonces entonces el hermano le dice mire padre y yo que nunca le he fallado usted sabe que hay gente farisaica verdad por eso me gustó hace un rato que ninguno levantó la mano porque seríamos como el hermano del pródigo señor yo nunca te he fallado y no me das nada y mire los que se han ido allá a la posil y regresan y están gordos sanos y yo ahí ando todos fariseos y como no hay aquí les digo fariseos donde estén y el padre le dijo mira hijo tú me dices que yo nunca te he dado nada y estás enojado porque le estoy dando al otro que desperdició la herencia además lo que yo tengo es mío y lo puedo dar a quien quiero número uno número dos a ti te di también tu parte que hablas entonces le dijo no es que a mí no me has dado nunca ni un cabrito para dárselos a mis amigos y este le fue a repartir toda la herencia a sus amigos y le dijo el padre lo que no se puede olvidar oh hijo está hablando al grande si todo es tuyo lo que está aquí si no has tenido ni un cabrito es porque nunca lo has querido tomar yo digo que ahí sí que se asustó el hermano porque dijo mío era todo quiere decir que hubiera podido tomar sí pero no tomaste nunca nada entonces ese está peor que el pródigo hermano porque este sí que tenía todo y ni ganas tenía de todo son esos que están 40 50 100 años en una iglesia y nunca ha habido un aire con remolinos sobre ellos ah entonces se podían sanar los enfermos ah entonces se puede es claro y desde cuando desde hace 2000 años y yo tengo 50 y no he visto pero ni la luz del día ahora acompáñeme querrá el señor que tu alma sea miserable aquí no entonces porque hay almas miserables porque no le piden no lo toman no lo disfrutan y sabe que es lo peor hermano que cuando un pecador viene arrastrado desecho de pecado y otro de esos que están adentro que nunca se van solo se van con la mente y lo ven venir al pecador dice y ese puede ser perdonado entonces así hasta lo ven danzando levantando los pies a la altura de la cabeza hermano y dice y ese está en la fiesta hijo le dijo el padre y por qué no entras tú también no le dijo cómo voy a entrar con ese su hijo que mire quién está ahí adentro de la fiesta no hay quienes no quieren acompañar la fiesta ahora yo le voy a decir una cosa el pródigo que vio que le estaban plagueando la fiesta danzó y se alegró hermano el hermano era problema de él no entrar si la parábola está completa ese hermano mayor nunca probó una fiesta del padre el hermano menor desecho agradecido ahora estaba de fiesta en fiesta con el mejor vestido amado por el padre porque son mejores los hijos que vienen de la pocilga arrepentidos que los que nunca se arrepienten y tienen pocilga en la mente está peor el emposilgado que está en la iglesia que el emposilgado que viene huyendo de la pocilga aleluya como dijo un cristiano porque hay muchos que están adentro que debieran estar afuera es que muchos de afuera no entran porque el hermano el pródigo ahí está el pródigo danzando con el mejor vestido mejor que yo dijo el hermano danzando y no estaba pecando la pocilga padre mírelo danzando si pero es que ya vino arrepentido eso está como que me dijo alguien mire usted me dijo al paraíso se van los ladrones por el ladrón de la cruz le dije no ese estuvo de ladrón aquí pero se entró al paraíso como ex ladrón no es para los ladrones del cielo pero si para los que hayan hecho eso acá y se arrepintieron a tiempo lo cual quiere decir hermano que no es por méritos porque hágame favor volviendo al pródigo el de la parranda el de la fiesta espiritual óigame bien estaba danzando en la fiesta por méritos entonces no es por méritos es porque lo perdonaron cuántos tienen méritos aquí con ser perdonados si hermano si el perdón es favor inmerecido ay yo me alegro hermano con todos los inmerecidos que estamos aquí que nos hayan perdonado bien aventurado dijo David bien aventurado aquel que ya le borraron sus pecados ya está tranquilo hermano y no se le encontró iniquidades de que sirve estar hermanos en una religión tan tremendamente grande como la la fe de Cristo y no disfrutarla aquí claro te va a servir allá por eso a Pedro le dijeron que había cien veces de goces aquí y allá la vida eterna porque solo la vida eterna y porque estar aquí desecho y solo suspirando por la vida eterna ay cuando vendrá el Señor ay yo estoy en desgracia ay entonces lo que usted quiere es que lo mejoren que lo trasladen a una cama más amplia y siempre enfermo si nosotros hermanos queridos deseamos disfrutar aquí las cien veces de Pedro entreguemos el alma ah hermano déjeme que vuelva a repetirlo por los que no lo han oído es que es lo más grande que yo he oído de un testimonio ese pastor que se fue allá y que no tenía allá galardones casi 40 años 38 años estuvo sirviendo en el ministerio en la tierra y él se murió en un accidente él lo anda contando por el mundo y el Señor le hizo el favor de que resucitara porque usted sabe que están resucitando algunos y cuando él regresa hermanos cuenta ahí lo contó en un tape ¿sabes qué contó? me llegué allá y llegué yo 38 años de pastorado me van a dar algo bueno y estaba el que lo recibió allá arriba y le dijo usted cómo se llama fulano de tal parece cuento ¿verdad? así debe ser la cosa por ahí hermano porque este hombre se partió la cabeza en un accidente y cuando regresó estaba con la cabeza junta como la hermanita de Panajachel que les conté ¿verdad? que se fue de un tumor en el estómago permítame ese paréntesis de un tumor en el estómago fue al cielo también y regresó y cuando regresó se levantó en la mesa de autopsias sin tumor ni siquiera ni siquiera aquí le hicieron la operación porque de eso se murió pero volviendo al hermano este de los 38 años dice que le dijeron vamos a buscarlo ¿cómo se llama? fulano lo buscaron un señor ya así grande que ha sido San Pedro pero no me lo creo y dice que va a buscarlo fíjese que no está y tembló el hombre no estoy en el libro en la vida pero espérese vamos a ver tal vez la letra que bueno ah sí aquí está ah y le volvió el alma al cuerpo entonces le dijeron vamos a ver ¿cuántos años de pastorado? 38 hice campos abrí iglesias y no sé cuánto le dijeron pero fíjese que usted sí está apuntado aquí pero tiene saldo rojo ¿cómo así? dijo quiere decir que yo no hice nada en 38 años ¿cómo no? le dijeron hizo todo lo que usted deseó ¿cómo es la cosa? ah no le dijo usted no sabe aquí lo que se cuenta es lo que le dijo el Espíritu Santo que hiciera e hizo y lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera y no hizo le resta ah no dijo entonces 38 no me alcanza pero me pasé 6 meses dice que palideció se puso angustiado y le dijeron usted tiene saldo rojo todo lo que hizo lo hizo usted lo que usted deseaba lo que usted quería al Espíritu Santo nunca le preguntó nada el Espíritu Santo al Espíritu Santo nunca le obedeció y en cambio hizo lo que usted quería y eso es trapo inmundo así que perdone pero usted aquí está el saldo rojo así que yo no sé dónde lo van a poner permíteme voy a agarrar el teléfono eso ya es agregado aleluya hay que ponerle un poquito de salsa a los tacos ¿verdad? bueno olvídalo del teléfono pero créalo de más vino la orden le dijo el Señor es misericordioso con usted porque acaba de avisarme que le va a dar una oportunidad más y lo empujó así mire se fue para la tierra otra vez y pum entró en el cuerpo y se levantó y antes de venir se le dijo el Espíritu de Dios el personaje ese le dijo ahora anuncia que las cuentas aquí son de lo que se hizo en el Espíritu vendió todo lo que tenía en la tierra hermano y ahora anda pregonando por todos lados y dice él mismo como una manera de remate de su testimonio por supuesto que conmovido dice voy a salir por el mundo vendí todo y ahora dice hasta para respirar primero le pido permiso al Espíritu tal vez deshago mi saldo rojo un aplauso que eso no puede ser así mire hermano fíjese que en primer lugar no estaba salvándose sino estaba tratando ahora de borrar su saldo rojo porque las acciones justas de los santos son el lino fino de allá pero lo que más me impresiona es que ahora él anda deshaciendo el saldo rojo para cuando se tenga que ir pero que lección nos deja hermano no es lo que por eso a raíz de ese testimonio yo preguntaba otro día que prediqué preguntaba que lo mueve a usted aquí que lo mueve para venir a la iglesia que lo mueve para predicar que lo mueve para cantar que lo mueve para estar en el ministerio que lo mueve su deseo su ego su ego que lo mueve para hablar en televisión que lo miren como tan lindo que fuera uno que vean que usted las puede no hermano no si lo mueve el espíritu de Dios usted está apuntando en el libro allá arriba de los galardones si el señor le dice ven al altar deja todo y sírveme y usted no le obedece retuvo su alma por supuesto que no todos los llaman así fíjese que platicamos hoy esta tarde en familia mire usted mire mire hermano me dijo una persona cuando yo dejé la carrera de medicina el señor sabe que yo ahí estaba ya como definido realizado dirían ahora aunque algunos lo dudaran yo estaba ahí hermano entonces me dijeron algunos mire no ha oído usted del doctor Schweitzer y no ha oído usted de los grandes médicos cristianos que se van a la África y allá están sirviendo con la medicina porque no hizo eso usted porque tenía que dejar la medicina entonces le dije bueno eso es lo que le dijeron al doctor Schweitzer que se fuera a servir como médico a mí me dijeron que dejara eso de los cuerpos y me fuera a tratar las almas y no fue cuando estaba llena la iglesia era un grupito así no eran pelones pero era grupito así entonces yo no era que dijera que es malo ejercer la medicina pero a mí me dijeron que la dejara y que valía más componer almas que componer cuerpos que a otros le digan componga cuerpos que componga cuerpos y está en su lugar que a otros le digan y está en la carta a los tesalonicenses que a otros le digan ocúpate en tus negocios para que nada te falte ahí no te está diciendo que estás pecando por estar trabajando en lo secular ahora si te estuviera llamando que te estuviera diciendo ven al altar y estuvieras en lo secular ese es otro problema ese es otro problema hay gente que le dice cuando uno dice por eso estoy aclarándolo conságrate ay si hermano voy a dejar mi trabajo no necesariamente algo así como decir conságrate en tu trabajo y participa de lo que Dios te dice que vas a participar hay gente no consagrada en los altares ministeriales a tiempo completo y hay gente consagrada que no está llamada a los altares el ministerio de ayudas el ministerio de ayudas es un ministerio aceptado por el Señor y no está predicando está ayudando de sus negocios y ese el día que venga el Señor le van a dar porque es parte en el ministerio le van a dar galardones no le van a dar los galardones de otro ni de otro ni del que esté en el púlpito hermano tenemos que entender eso esa es doctrina básica entonces la doctrina básica es que no nos vamos a consagrar aquí para salvarnos porque no se puede consagrar nadie que no está salvado ya pero van a haber consagrados aquí ahora y quienes no se consagraron cuando de repente aparezca el Señor y el no consagrado como es premio el arrebato se queda a qué a esperar la epifanía del Señor cuál es la epifanía la segunda a gobernar y entonces va a pasar todo lo que viene enseguida claro por supuesto hermano como cristiano me va a dejar el Señor en la tribulación bueno como tú escogiste reservar tu vida ahí la vas a recobrar por misericordia tu alma pero no la vas a recobrar sino estropeada en las tribulaciones pero como se comprometió a salvarte y tú creíste en él te va a salvar como por fuego y que yo le puedo probar que van a haber cristianos en la gran tribulación pueblo mío salid de Babilonia en la gran tribulación está el capítulo 18 4 de Apocalipsis ahora bien no hermano no es posible que el Señor bueno te va a dejar ahí si no te consagras si no te entregas si no te das ahora si quieres retener tu vida pero te va a escapar allá pero oye por fuego porque no está salvándote allá estás despertando allá y Él te quiere alumbrar ahora que estás entre los muertos despiértate tú que duermes ahora entre los muertos y te alumbrará hoy Cristo ahora te digo otra vez como empecé pero los que no van a estar en la tribulación porque se murieron antes de que los escapa el Señor si se consagra del fracaso de su alma aquí aquí hay un ejemplo tremendo hermano Lot allá en el cielo cuando Él murió o donde esté le llaman justo el justo Lot o sea que se salvó pues si lo han leído en el Nuevo Testamento pero que vida llevó en la tierra el justo Lot reventado en Sodoma viendo cosas pornográficas horrorosas vivió en Sodoma afligido dice la Biblia cristiano afligido pero quien lo tenía atornillado en Sodoma hermano sus negocios Él escapó mire escapó y leso hermano solo que perdió todo lo que tenía perdió a la señora que fue lo mejor que le pasó porque se ira a ver a la que lo muestra no es que esa señora hermano para que le hayan hecho estatua de sal no podía caminar pero se perdieron también en la promiscuidad horrorosa sus hijas se perdió la familia oígame bien y no cree usted que le dijeron las hijas o la familia a Lot cuando les predicaba predicaba débilmente pero si tú nos trajiste aquí es que tú nos metiste aquí bueno al fin y al cabo tanto que hablas y por qué no nos vamos miren los horrores de aquí estás afligido déjate de afligirte vámonos no, no, no mis negocios no lo permiten yo no me meto con ellos yo no estoy en la condición y era cierto no estaba en la condición de ellos porque dice que se afligía con ver la vida de Sodoma pero no había modo que se fuera de Sodoma o que pueden haber compromisos en tu vida hermano a los Lot que te detengan en Sodoma aunque pierdas tu familia y que valiente Lot se salvó el fuerte y su débil familia se perdió puede ser que tú te escapes hermano porque al fin y al cabo tuviste tanta enseñanza y esto y lo demás y que se te pierda tu familia hermano ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? como le dijeron a la hija de Jefté mira hija ven acá yo le hice una promesa al Señor que la primera que me saliera a recibir después de la victoria de las batallas de Dios la consagraría a él o la haría holocausto y le preguntó a la hija ¿te vas a consagrar? sí padre solo déjame que me vaya a despedir de todo lo pasado que vaya a dejar todo como cancelado déjalo déjame vete hija y se fue a llorar su virginidad se fue a consagrar hermano porque en la Biblia de las Américas específicamente en el pasaje de la hija de Jefté dice o te consagras hoy o te hacen holocausto es el fuego de las tribulaciones la hija de Jefté no pasó la gran tribulación mi hermano entonces ¿de qué la estaban escapando con la consagración? de las tribulaciones de su alma nosotros estamos muy y cuando leí te salones usted creyó que iba a hablar de eso la gran tribulación déjalo para después ¿sabe de qué le iba a hablar? que aunque no pasáramos la gran tribulación podríamos caer en una tribulación terrible adentro por no consagrarnos porque lo que no se deja pulir por Dios con sus pies de latón lo destruye lo vemos en el Apocalipsis 1 ojo de fuego pies de bronce purificando purificando pero el que no se deja pum y lo deshace porque el templo de Dios de Dios este que es violado lo destruye que ganará el hombre si conquistara todo el mundo pero se reserva su alma para sí de que recompensa dará por su alma cuando perdió todo hermano una persona que por hacerse millonaria o rica se volvió ulceroso ulceroso total hasta el pelo se le cayó en las ulceras pero tenía millones y de que le servía el cocinero le hizo la cuenta le preguntaron por curiosidad porque era un cadáver andando hermano y no le voy a decir mejor se lo digo porque hace un siglo que se murió John D. Rockefeller el más grande millonario de su tiempo en Estados Unidos multimillonario llegó con 40 centavos de dólar en el bolsillo se hizo multimillonario y cuando estaba ya con sus millones le preguntaron a su cocinero ¿cuánto gasta en comida? 35 centavos en aquel tiempo no devaluados 35 centavos de dólar ¿cómo? 35 centavos de dólar por comer sí porque sólo se le da huicoito agüita y no sé cuánto y con él con hambre mirando que pasan los lechones ahí que pasan para los criados hermano ¿cambiarías tú tu familia? ¿y tú ulcerado por millones? ¿pero no está haciendo eso el hombre ahora? ¿no darías tú? yo no sé si hay alguien tal vez por el auditorio radial hay alguien que haya perdido todo hermano porque él egoístamente se quiso hacer grande y lo perdió todo hasta los hijos lo maldicen ¿crees tú que no hay gente oyendo quizá como uno que me dijo todo lo que tengo lo daría porque siquiera uno de mis hijos regresara y me bendijera no que me escupe y todavía me dijo más y lo único que me quedaba era mi mujer me dijo y también ella me dejó me abandonó por eso me mandó a llamar porque lo último que le daba que le quedaba aparte de los miles era su mujer y cuando se fue su mujer me mandó a llamar luego he ido predicar venga dígame que hago y hablamos un montón pero oiga bien esto todo esto que usted ve aquí y mis tarjetas de crédito mis negocios los daría con que siquiera mi mujer regresara y no puedo ¿qué ganó? ¿te vas a reservar tu alma? sabiendo que están apuntando no saldos rojos sino premios eternos pero que el Señor tan grande ministerio se venecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado le esperamos en nuestra próxima edición verdades bíblicas con el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes no salto Ríos Paredes No salto